Hola a las chavales, que tal aquí estamos en un nuevo unboxing y aquí traemos Clouty Infinite Warfare Regalicy Pro Edition Regalicy Pro Edition que en este caso nos lo cede nuestro amigo Prodigy 1 que pronto estaremos en pura acción recordando viejos tiempos y procedemos a abrir este pedazo de juego esta pedazo de edición que nos trae bastante cosas por solamente 80€ porque 80€ es muy importante que sepáis que las tiendas Game tienen ofertas a día de hoy llevas tus dos juegos de Playstation 4 te lo valoran y te regalan 10€ por llevar el plan Renove hace Call of Duty es decir, hemos llevado Infamous y Sleeping Dogs y nos salió por 30, más 10 son 40, nos dejaron a 80€ esta edición y como podéis observar, el olor ¿Cómo olerlo? ¿Cómo olerlo? ¿Huelo? 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 Es que eso es droguita para mi olfato Tenemos un tacto aquí... De relieve, ¿no? De relieve Hacer como la camarita No llegas al relieve del todo Pero aquí sí se nota O sea, mira No digas nada, no digas nada Mira, aquí Sí Y aquí Sí, es que es como un 2D mini Es un 3D, sí O sea, aquí está rugoso Aquí está como liso Como... Está bien, está chulo Procedamos a ver lo que nos trae No, 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 hombre, no Lo que nos trae Ahí nos trae el Season Pass Sí, o sea, además en cámara se ve el brilloso Sí Porque hay unas partes que como brillan Es como vinilo con... Sí, sí Con algo gelatinoso Sí, está chulo, está chulo Sí, entonces ¿Qué nos trae esta Legacy Pro Edition? Nos trae Season Pass Caja metálica Call of Duty More Warfare Reign Asterizado Banda Sonora Digital Mapa Extra Terminali Pack de Zombies Mira, o sea... ¿Qué es otro trae de cualquier edición? Y 5 envíos de suministros Eso está bastante bien Así que ahora mismo vamos a... Proceder Sí A ver si puedo... A ver, para enseñar más fácil Esto es YouTube como siempre Sí A ver Oh, 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 oh Oh, oh Oh, my goodness Está... Oh Oh, mira La otra parte la puedes borrar si quieres Sí, yo creo que está Gira un momento, gira Caca Oh, my goodness Oh, caca Oh, my... Caca Oh, my... Caca Ya, ya Ya está, ya está A ver, vamos a proceder Oh, cuidado Los códigos Los códigos Los códigos Los códigos Los códigos Los códigos ¿Están todas? Claro, Season Pass también está Claro Vale, ya está Ya está, ya está Vamos a abrirlos Abrimos Aquí tenemos el disquiro El manual que... El manual que... Pero es... Saca el disco y enseña lo que... Lo que es la caja, por favor Uf, no, no, no Fuera coña Está... Está muy guapo Muy parecido A un fondo de Destiny Pero esto es lo mejor Esto es lo mejor Es lo más bonito que hay Esto caca Esto Esto Yo con una caja Que nosotros tuviera esto Sí, sí, sí Y luego a ver Si dos y si me los códigos Ahí sería El contenido Sí, tenemos aquí El Season Pass Cuatro packs Bueno, sí, el Season Pass Bueno, no, esto en realidad A ver Esto es publicidad Pero es que por dentro Está el terminal Sí Bueno, vamos a colocar esto aquí Primero de todo No se nos vaya a caer Es un parecido fondo De Destiny Es Destiny Bueno, aquí tenemos Lo que es la... Por lo que más de... El Cloudy Campaña Más yet mapas Y luego A partir del mes de diciembre Y ahora me añadiendo Un mapa cada mes ¿En serio? Sí Hasta completar Todo el Season Pass Del 4 Pues el Season Pass Cuatro packs Y por la mayoría De la gente Se la ha comprado Mayoritariamente Por el Mueve Warfare Pues el Mueve Warfare Y como podéis ver Pues esto La Legacy Pro Edition ¿Vale? Sesión Pass Caja metálica Con lo último Warfare Remastered Sesión... O sea Banda sonora digital Terminal Zombieland Y cinco suministros Gratuitos ¿Vale? Y yo creo que hasta aquí Muchachos Espero que os haya gustado Cuatro minutos de vídeo Que ya casi se muera El partner con los cinco Pero bueno Ya sabéis que muchísimas gracias Como siempre Se despide Prodigy Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao chao Un besito Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo Se quedó atascado Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo